Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Ebrima Lasya utilizó la violencia contra su hija. Ebrima Lasya golpeó a su hija en la serie de televisión KZLC Cacerbetti. ¿Qué pasó? Spark tenía mucha confianza en su pequeña hija, pero el golpe más grande se lo dio la hierba. Las emocionantes escenas de la serie, y el conflicto entre los personajes logran atraer al público hacia la pantalla. La semana pasada, la serie logró un gran éxito batiendo récords de visualización. Las últimas novedades de la serie, y las relaciones entre los personajes siguen sorprendiendo a los espectadores. Las complejas relaciones afectivas, las intrigas y los sorprendentes acontecimientos vividos por los personajes principales lograron atraer la atención del público. El éxito de la serie puede estar estrechamente ligado a la profundidad de la historia y al realismo de los personajes. Además, las actuaciones exitosas y la impresionante calidad de producción aumentan el interés del público en la serie. Se espera que haya novedades sorprendentes en los siguientes episodios que mantengan viva la emoción de la audiencia. En la serie, la señora KVLCM acosa al personaje Simen debido a que lleva velo. Simen se ganó el amor del público a lo largo de la serie, y luchó con su fuerte espíritu a pesar de las difíciles condiciones de vida. Sin embargo, en el último episodio, la escena en la que Simen tuvo que esconderse por su amor tuvo un profundo impacto en el carácter de la señora KVLCM. La señora KVLCM, que se enteró de que Simen tenía que esconderse por el hombre que amaba, tuvo un gran colapso en el escenario. Esta demostró que la actuación del actor en la vida real también fue impresionante. El público empatizó con la difícil situación del personaje gracias a la profundidad emocional y la presencia escénica de la señora KVLCM. Sin embargo, esta dramática escena en el set de la serie también provocó la reacción emocional de la señora KVLCM en la vida real. La intensidad emocional que experimentó durante el rodaje de la escena afectó el sistema nervioso del actor y le provocó una repentina crisis nerviosa. El equipo de rodaje intervino rápidamente y brindó apoyo a la señora KVLCM. El estado nervioso de KVLCM en la vida real comenzó a reflejarse en el set de la serie. Recientemente se ha observado que el actor está perdiendo la paciencia con sus hijas en el set. Según el personal del set, KVLCM afirma que ha estado bajo un estrés intenso durante las últimas semanas, y esto ha afectado negativamente la atmósfera en el set. En particular, se observa que tiene una actitud impaciente y enojada hacia sus hijas en el set. Según los periodistas de la revista, esta actitud del KVLCM causó malestar entre el personal del set. Mientras que algunos empleados del set dicen que el actor no debería reflejar su estrés en su trabajo, otros expresan que entienden que KVLCM está pasando por un momento difícil. Los representantes de KVLCM afirman que el actor está nervioso debido a algunos problemas que está pasando en su vida privada, y que esta situación se refleja en el set de trabajo. Sin embargo, destacan que el actor seguirá adoptando un enfoque profesional y centrándose en su trabajo. Sí, claro, se tirará un ataque de nervios como este, y hará las críticas y comentarios que quiera en nombre de la libertad. Cuando se trataba de él, estaba muy enojado, estaba muy enojado, fueron muy duros conmigo en las redes sociales, si te acercas a él injustamente, habrá un precio por ello. Dijimos, mira lo que pasó, todavía no has entrado en razón. Además, aunque cuentes con todos los medios de comunicación detrás, este trabajo no te resultará fácil. Esto muestra los dobles raseros y las inconsistencias de la gente. Si bien una persona puede sentirse justificada al criticar a otros o comentar libremente, es posible que no pueda tolerar las críticas o los comentarios dirigidos a uno mismo. Este tipo de comportamiento contradictorio puede ser algo común en la sociedad. Por ejemplo, defender el derecho de uno a criticar en nombre de la libertad, al tiempo que se es vulnerable o reacciona ante la propia crítica, puede mostrar una actitud contradictoria. En este caso, es importante resaltar las inconsistencias y los dobles raseros de la persona. Además, un punto importante es qué persona está expuesta a las críticas en las redes sociales y cómo reacciona ante esas críticas. Si bien algunas personas responden a las críticas de manera abierta y constructiva, otras pueden ponerse a la defensiva o ser agresivas. Esto puede estar relacionado con el carácter y el estilo de comunicación de la persona. En resumen, los dobles raseros y las inconsistencias son comunes en la sociedad y muchas veces están relacionados con las actitudes, valores y estilos de comunicación personales de las personas. Esperamos que la señora Ebrin deje de ser superficial en sus comentarios y críticas a partir de ahora y sea más constructiva, sincera y se vea a sí misma como una mayor, o critique como una hermana, por así decirlo. Esto no lo hace a través de sus cuentas de redes sociales. Llame y le cuenta a la persona que ve todos los días en el set, con quien está siempre, de manera sincera y sin malas intenciones. Si criticas en voz alta, otros te criticarán en voz alta. Tampoco llorarás cuando esto suceda. Señora Ebrin, continuemos con nuestras noticias. La serie Red Cranberry Cervetti rompió un récord de audiencia con su tráiler lanzado ayer. El esperado tráiler atrajo gran atención del público, y se difundió rápidamente en las redes sociales y plataformas digitales. El tráiler, que ganó un amplio lugar en la agenda, especialmente con las intensas acciones de los usuarios de las redes sociales, estuvo entre el público, lo que causó gran entusiasmo. El hecho de que el tráiler alcanzara millones de visualizaciones poco tiempo después de su lanzamiento demostró una vez más que existe una gran curiosidad y emoción entre los amantes de las series. Este gran interés y expectativa señala que la serie será un gran éxito con la próxima fecha de emisión de Cranberry Cervet. Las actuaciones de los actores experimentados en los papeles principales de la serie, y la interesante estructura del guión también aumentan las expectativas del público. Además, las imágenes y las pistas de la historia reveladas en el tráiler proporcionaron detalles intrigantes, lo que hizo que la audiencia esperara con ansias el lanzamiento de la serie. Ojalá pudiéramos saltarnos las escenas que involucran a la nueva pareja de Sla, si ver un poco de amor y un poco de felicidad, ya sabes, este guionista no se cansaba de hacer llorar a Sla, nos sentimos mal por él, no ha escrito nada más. Que la escena del llanto de Sla durante dos años. Aunque vemos el amor en jóvenes más maduros, y tardíos en lugar de Nevoluz o Nihomer, la serie ha mejorado un poco, y ahora las personas entre tres familias que constantemente se casan, se enamoran y cuyas identidades familiares son entrelazados realmente han comenzado a reaccionar en la sociedad y recibir malas críticas. Es como si faltaran actores, como si faltaran personas en el mundo. La historia está realmente bien, pero faltan actores, caras nuevas, relaciones nuevas y relaciones fuera de la familia, por favor. Esto nunca ha sucedido. Visto o experimentado la historia real contada. No hay familia que haya experimentado tanto. Decimos que hay cierta exageración en el nombre de una serie de televisión, especialmente en un grupo de vida tan modesta. Le deseamos Sla, éxito y amor. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.